¿Cómo hacer que los clientes propietarios vengan a ti? Invitándolos a la mía. Normalmente vas tú a ellos y por eso hay mucha gente que les visita en sus domicilios porque han encontrado el anuncio en internet en el que pone vendo mi piso, le llamas, quedas con él para regalar una valoración, igual que vas tú, van muchas más personas. Si quieres aprender cómo hacer que sean los propietarios los que vengan a ti o bien a tu oficina o bien a tu página web para que se registren y quieran contratar tus servicios, tendrás que aprender unas técnicas que funcionan muy bien. La primera que voy a comentarte tiene que ver con el inbound o marketing digital. Es decir, si tienes una página web, una red social como Facebook, un poquito, poquito de dinero y aprendes con nosotros cómo realizar una campaña de marketing digital a través de un embudo de ventas, conseguirás que propietarios visten tu página web, algunos se registren, unos pocos te contacten y entre uno, dos o tres firmen la exclusiva con tu agencia inmobiliaria en un buen precio. De manera que si estás interesado en ampliar información, por favor sigue viendo vídeos de este canal de embudos de ventas inmobiliarios. Gracias por ver este vídeo en el cual hemos respondido a personas que se suscribieron y que regalaron abajo en la celda comentarios, preguntas y respondimos antes a los que se han suscrito que a los que no lo hacen, siempre respondemos a todos. Pusa like, comparte y pulsa la campanita para recibir notificaciones, pero no te vayas todavía. Si quieres aprender cómo hacer un embudo de ventas, tenemos un curso que está patrocinado de una persona que lo hace perfecto y además te hará un descuento si te enviamos nosotros. Tiene más de mil alumnos y lo que hace es enseñarte a conseguir clientes rápidamente que entren ya hoy y pregunten por tu inmobiliaria. Un abrazo y hasta el siguiente.